para estar en la alineación titular o los veremos otra vez de nuevo en la banca, gracias aquí ya te la alineación ya te la puedo dar aquí nuestro amigo, no tengas ningún problema saca todo los dos también, Andrea hoy amaneció un poquito dolorido del tobillo de aquel tobillo que no le ha parado la molestia desde que se lesionó no ha podido bajar disminuye bastante, pero hay días que le amanece dolorido y hizo una parte del entrenamiento y lo dejamos recuperarse mejor, pero no la alineación no está para iniciar, vamos a iniciar con el mismo equipo, si no aquí pregúntele al muchachón ¿Qué tal Miguel? También preguntarte ¿Cómo aprovecharon la fecha FIFA después de este partido para recuperar? Hay ciertos jugadores que están tocados como André y Florian, ¿qué tanto van a aprovechar este receso después del partido de mañana? Primero vamos a jugar el partido, antes que pensar en el receso, tenemos que jugar el partido de mañana que es importantísimo y después bueno, pues iremos viendo cómo se va a aprovechar tanto para el trabajo como para la recuperación, porque al final de cuentas algunos tendremos que recuperar los casos de Nico López, de Florian un poquito darle esa fortaleza que necesita a lo mejor el tobillo de André pero los demás que sigamos, es un, viene el cierre del torneo que es importantísimo para estar directo en la Liga Miguel, buenas tardes un triunfo mañana y obviamente combinándose con algunos otros resultados te podría meter nuevamente en la en los primeros cuatro de la tabla como había estado al principio del torneo, es importante mañana antes del parón lograr eso, ¿no? Lo importante es ganar después es como tú dices, si se combinan algunos resultados que bueno, pero lo importante nosotros es ganar sumar tres puntos y seguir escalando peldaños porque seguramente ganarte te hará escalar peldaños, no estamos en quinto, sexto, por allá, sino pero ganar obviamente nos va a estar acercando a los primeros lugares entonces lo importante para nosotros es ganar sumar puntos y pensar en el en el descanso para como dijimos, fortalecer al grupo en el cierre del torneo Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Miguel, estás a tres puntos del sublíder ¿no sientes que de pronto se des demasiado exigente en las críticas para contigueres considerando eso? Estás ahí en las primeras posiciones estás ahí en la pelea y si lo consideras así ¿por qué crees que sea esto? No, no, no es la exigencia que tiene este equipo tampoco voy a pedir que nos exigan de más porque estamos ahí, no la exigencia de este equipo es estar hasta arriba nosotros llevamos tres partidos en casa sin poder lograr una victoria es obvio que la gente no está contenta viene a ver a su equipo y no ha salido lo contenta que quisiéramos que salga este es el equipo que te exige y nosotros vamos a trabajar con la exigencia no voy a pedir ni que no nos exijan ni benevolencia ni esperen el cambio yo llegué a un equipo que tiene exigencia y eso queremos que nos sigan exigiendo porque el equipo tiene que responder a las expectativas de nuestro público de nuestra directiva y por supuesto que estamos todos pensando en lo que debemos hacer Carlos Jiménez de Periódico del Norte en esa exigencia que vas pidiendo y que requiere el equipo por la nueva forma de juego Miguel ¿qué te dice tu preparador físico Giver Becerra de su metodología independientemente de los lesionados de cómo ve al grupo físicamente si está exactamente para lo que tú pides cómo va evolucionando y otra chiquita del diente cómo está él si vas a contar con él pronto en eso estamos la verdad es que de repente la gente piensa que nada más es el cambio de juego lo que buscábamos jugar más vertical es llegar con más gente al área rival tratar de generar un poco más espectáculo pero para lograr eso exactamente lo que tú dices exigimos de muchas cosas ¿no? el cambio de ritmo que el equipo juegue a un ritmo diferente que la posición de la pelota sea más cerca del arco rival que la de la nuestra que las reconversiones tanto ofensivas como defensivas sean por supuesto a alta velocidad entonces todas esas cosas han generado un cambio de trabajo físico en el equipo y pues es obvio también que viene parte de eso ¿no? pero van bien van bien si queremos llegar al día todavía haremos un trabajo un poquito más fuerte en los descansos para que el equipo siga adquiriendo ese tope o ese nivel que buscamos de la parte física para tener ese equipo dinámico que queremos ¿no? la verdad que el equipo ha respondido bien los muchachos están muy dispuestos al trabajo y eso es lo que nos deja más tranquilos ¿no? que vamos a estar viendo los resultados de lo que hemos venido cosechando durante estos dos, tres meses de trabajo ¿no? y lo de Nico él ya ha estado de alta por el cirujano seguramente el lunes ya empiece su trabajo en parte aeróbica esperemos que toda la semana que entre esté trabajando en la recuperación un poco de su parte aeróbica ¿no? afortunadamente fue corto el tiempo no pierde mucho pero ponerlo a tono en una semana y en la siguiente ya poder contar con él para empezar a trabajar un poquito más en cancha y ver cómo se va recuperando ¿qué tal Miguel? buen día Matías Girardi de Don Cedario un par de preguntas cortitas la primera teniendo en cuenta que confirmaste que va a ser el mismo equipo ¿qué le dio Guido Pizarro a esa línea de defensores centrales si le dio la seguridad que buscabas o el orden por ahí por la posición en la que él jugaba anteriormente y la ubicación la buena ubicación que siempre tuvo como mediocampista y la segunda es si crees que teniendo a Guignac al 100% al principio del torneo hoy estaríamos en la fecha 11 hablando de otra cosa de otra cuota goleadora a lo mejor de más puntos el equipo en otra posición digo si no tenerlo desde el principio que jugó en contra durante todo el torneo bueno primero lo de Guido obviamente el liderazgo que tiene en el grupo el buen acomodo me da la posibilidad de tener un libro que sepa entrar que sea un libro no nada más atrás de los centrales sino también por adelante esos espacios que de repente él ataca y rompe la línea saliendo a tener la pelota pues obviamente te lo da un tipo que sabe jugar de contención y sabe meter en la línea defensiva buscaba eso Guido se ha adaptado rápidamente bien a eso y lo está haciendo muy bien llevamos dos partidos jugados con él ahí me ha gustado seguiremos con la exigencia que trabaje tiene voz de mando habla entonces eso ha dado importancia y solidez al trabajo de lo que pedimos y lo de Guiñap no te podría decir que hay que suponer seguramente sí porque es un tipo determinante lo han demostrado cinco años en este club que es el tipo que más goles ha hecho es el tipo más determinante en esta institución y hasta en la te podría decir que hasta en la ciudad porque es el que más goles lleva en los dos equipos según las estadísticas que ustedes sacan pues seguramente pudiéramos tener algo más no lo sé realmente no puedo jugar con el que hubiera pasado porque lo hubiera no existe pero seguramente Guiñap sería una parte importante desde el principio venía es una muy buena pretemporada se nos va a lo de la selección justo cuando regresa viene esa lesión desafortunada a la hora de pegarle un balón que es lo que me comenta y de ahí no desaparecido al 100% ese dolor del tobillo bueno pues esperamos que podamos retomarlo y que en el cierre del torneo sea un tipo como lo ha sido siempre determinante en los momentos que se le necesita como siempre ha aparecido gracias continuamos con la gente que está conectada al Zoom por favor Héctor Tello de ESPN gracias Alex buenos días Miguel buenos días para todos a qué le atribuyes Miguel que sea complicado en este torneo ganar de local que los puntos los están sacando de visitante pero a qué se lo atribuyes y una segunda si me permites en el tema de André esa famosa dependencia de la que se hablaba en torneos anteriores parece que la está erradicando el equipo en gran parte por la ausencia que ha tenido de André y que ha funcionado pero cuando está André en la cancha tú notas algún cambio que el equipo deje de jugar ofensivamente diferente a lo que vienen haciendo sin André bueno la primera es este hay partidos que no hemos podido ganar pero hemos perdido tampoco es que en nuestra casa no nos han salido las cosas no hemos perdido los últimos partidos en los minutos cruciales en los segundos tiempos donde pudimos haber dado vuelta a los resultados que traíamos desafortunadamente no fuimos lo contundentes que hubiéramos querido y nos llevamos tres empates en casa que no nos han gustado a lo mejor con uno que hubiéramos ganado como dicen aquí estaríamos más arriba mejor posicionados pero no lo hicimos y el hubiera no existe es importante ganar de local pero de repente cuando de local no pudiste sacar los puntos el equipo ha reaccionado y ha ido a sacarlos de visitante y eso también es bueno saber que de repente no se te dan las cosas pero de visitante el equipo va y busca y consigue objetivos y la parte de André yo no entiendo esa palabra de dependientes obviamente si es un gran jugador y así lo ha demostrado en los cinco años que lleva el club y ha sido contundente y determinante pues no es que sea dependiente un equipo de un jugador simplemente porque es bueno y está ahí en la cancha o sea yo creo que hay jugadores muy importantes en cada club y fundamentales como siempre he dicho nadie es indispensable ni el dueño de un equipo porque ahí cambian de dueños para mí lo único indispensable en el fútbol es la pelota porque si no hay pelota no se puede jugar después todos pueden ser fundamentales e importantísimos y André lo ha demostrado hacer un jugador importante en este club hacer un jugador determinante eso a que haya una dependencia de un jugador hoy vemos que Messi no está en el Barcelona y Barcelona está intentando trabajar no dependiendo de que Messi no está en el Barcelona nosotros tenemos que estar conscientes de que André no se ha recuperado al cien por ciento y no es que no esté porque esté bajo de juego sino porque ha venido arrastrando esa molestia del tobillo y luego reitero de mi culpa una sobrecarga de fútbol cuando teníamos que llevarlo paulatinamente al no encontrar otro jugador por las lesiones y por la mala suerte de lo de Nico pues a lo mejor puse más tiempo a André y no pude tenerlo en el partido pasado porque andaba un poquito cargado y no quisimos arriesgarlo afortunadamente el equipo echa bien las cosas para no exponerlo y ahora bueno pues esperar que esté bien de su tobillo que vaya recuperándose y tendremos al André que hemos tenido siempre y no es que dependamos de él es un jugador importante así lo dicen sus números así lo dicen sus logros y pues esos en cualquier equipo son importantes también gracias Javi Alonso por favor gracias Alex Miguel como cambió un poco la manera de trabajo en estos días después de la victoria en el San Luis te pregunto porque fue una etapa complicada ahora que no se te dieron los resultados o te mantuviste ecuánime en el trabajo porque si es complicado cuando llega un entrenador que de repente se ven estas rachas que en los torneos cortos pues se hacen muy largas pero vuelvo a lo mismo no es que se perdió se perdió un partido importante que era el clásico si se perdió se perdió peleando se perdió tratando de conseguir el resultado desafortunadamente no la metimos tuvimos dos oportunidades muy claras muy muy claras y no llegó el gol y un par de postes que tuvimos en el clásico y después en la última jugada todos lo vieron como fue ya el segundo gol me parece que fue más allá de lo de lo que se merecía en el partido pero no es de Mercedes es de hacerlo pero después hemos empatado tampoco es que estamos perdiendo y que nos caiga la presión exagerada me parece que he sabido manejar bien la presión siempre en mi carrera y sé que la exigencia de los clubes a los que represento y hoy al que represento sin duda alguna exigencia es muy importante vengo de reitero una historia muy exitosa de este club entonces tenemos esa exigencia y seguiremos trabajando para que sigamos tratando de dar los mejores resultados o sea presión si no quisiera presión no estaría aquí sentado yo lo que quiero es tener esa presión pero saberla manejar con los resultados que nos dan los muchachos gracias últimas dos preguntas Rodrigo Corona por favor hola Miguel buenas tardes espero que estés bien qué es lo que le ha pasado a Florian Tubán por qué crees que no ha agarrado todavía la forma física ideal para tenerlo siempre en el once inicial y que no se lesione pues regularmente qué crees que le ha faltado es algo físico algo u otra cosa gracias mira la primera parte si era lo físico y yo hablando con él el otro día antier antier digo qué qué pasó estabas cansado y me dijo textualmente nunca me había sentido tan bien me sentía muy fuerte me sentía muy bien físicamente ya estaba en el momento que decía yo estoy listo para cualquier cosa para ser el jugador explosivo que he mostrado para patear bien con fuerza las pelotas y bien esta situación desafortunada no entendí la verdad es que de la nada me vino esta lesión pero bueno pues me parece que eso ha podido pasar en el momento que más en forma lo llevábamos para lo que buscábamos de Florian y llegar a su a su estado óptimo desafortunadamente viene la lesión pero trabajaremos para que regrese de la misma forma igual de fuerte y que bueno pues obviamente no 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 venga no aparezca este tipo de lesiones y que él pueda llegar también fuerte al cierre del torneo última pregunta Orlando Castellán por favor gracias Alex buenas buena tarde para todos buena tarde Miguel este Miguel qué tan complicado va a ser el partido de mañana contra Necaxa hubo un cambio de técnico se vio bien en la en la en el juego anterior ganando por goleada cómo esperan este partido y si si es se les va a ser un poco más complicado de lo que ha llegado los equipos a jugarles ustedes en casa yo creo que los partidos todos son complicados mientras no los juegues en el papel a veces se ven muy fácil y eso y mientras no los juegues pueden ser fáciles o difíciles entonces hay que jugarlo nosotros también venimos con ese envión de haber ganado de haber sacado un buen resultado sabemos de la deuda que tenemos con nuestra afición y queremos saldarla el día de mañana por lo menos en el siguiente partido que es mañana y poder conseguir que la gente esté contenta entonces pues nosotros también saldremos con todo no estamos buscando que un rival crezca a despensas de nosotros sino que queremos meternos en la parte de arriba de la tabla y ganar mañana será importantísimo muchas gracias señores gracias a todos hasta luego buenas tardes gracias a todos gracias a todos